Y entonces, ya estamos de regreso acá en Es Otro Show con el viejo Sebas. ¿Cómo te sientes, viejo Sebas? Excelente. ¿Todo firme? Excelente. Un poquito de calorcito por acá. Pero todo bien, todo bien. Bueno, sabroso. Bueno, Sebas, nada. Me encantaría hablar de algo y es el contenido en estos momentos, en pleno 2023. ¿2024? ¿2024? Me pasó la del colegio. Sí, que cuando uno escribía. 3 de enero del 2020. Ojo, arrancada. Es verdad, es verdad. En pleno 2024, a ti te tocó de pronto más fácil porque en esa época la gente no hablaba de tanta vaina. Ahora que casi todos los temas están acaparados, un pelado nuevo que quiera empezar a ser youtuber, instagramer, lo que sea, a crear contenido, lo que sea. O sea, ¿tú qué le recomendarías dentro de toda la experiencia que tienes para que inicie en estos momentos? ¿En qué se tiene que fijar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Tú lo ves ahora más fácil, lo ves igual, lo ves más complicado? Mira, yo realmente creo que si es más fácil o más difícil, hay sus razones por un lado y sus razones por el otro. Porque como tú bien lo dices, realmente hoy día ya se han hablado de todos los temas, ya digamos que el crear contenido es básicamente casi una carrera. O sea, ¿me entiendes? Los pelados hoy día tienen 17, 16, 18 años y ya se dedican de lleno a la creación de contenido. Pero al mismo tiempo también hay muchísimo más público. Cuando nosotros arrancamos realmente nadie tenía acceso a un teléfono inteligente, a una tablet, a un computador. O sea, para tú ir a ver videos, mucha gente los veía desde el ciber, desde el café, ¿me entiendes? Y el público era mucho menos. Hoy día el niño casi que nace con el teléfono debajo del brazo, ¿me entiendes? Entonces, pues los niños sobre todo son los que son como más activos de estar en redes y así, TikTok, YouTube, etc. Pero al mismo tiempo la demanda de creadores de contenido es muchísimo más grande. Hay mucha competencia. Pero si tú haces bien las cosas, tienes chance a crecer de una manera que nosotros seguramente en esa época no teníamos la posibilidad. Mi consejo siempre ha sido y siempre va a ser ser lo más real y orgánico posible con tu contenido. O sea, no importa si tú vas a hablar de cosas que me molestan de Facebook, cosas que me molestan de X, cosas, ¿me entiendes? Así sea un tema que ya muchas personas hayan hablado. Creo que la manera en la que tú lo abordas, la esencia que tú le pones al video, la edición, con todo, como que al final del día es una entrega que solamente tú estás haciendo y que estás llegando a un público, digamos, objetivo. Entonces, pues eso, entre más divertido lo puedas hacer, que te parezca divertido a ti, que te dé risa a ti, que no es como que esto le va a risa a la gente, pero a mí me parece como que súper tonto, súper ridículo. Si te parece a ti súper ridículo, ¿para qué lo vas a hacer? O sea, haz cosas que realmente te generen esas sensaciones y ese sentimiento chévere, o sea, que te sientas chimbita haciéndolo. Y creo que ese es como el secreto de siempre, porque al final si tú estás creando un perfil o una, ¿cómo se llama? Como una imagen basada en algo que realmente no eres, con el tiempo sostener eso va a ser muy complicado y se te va a caer esa máscara y la gente va a decir, este más no está siendo real, este más no está siendo genuino. Y creo que eso es lo que hoy día se agradece más. Por eso, las niñas prefieren ver a las que también son como ellas, normales, sin operaciones, sin cosas, diciéndoles cómo tienen que peinarse, cómo tienen que maquillarse, que ver a la chica súper puesta, súper mami, ¿me entiendes? Que tiene la extensión hasta acá y que no sé qué, porque realmente, ¿cuántas tienen la posibilidad de acceder a una extensión como esa? ¿Cuántas tienen la posibilidad de comprar un maquillaje de ese precio? Entonces, pues es por eso. Les comparto mi outfit de 42 millones de pesos. Exacto, entonces es como que yo creo que entre más natural, genuino, orgánico pueda ser y que la gente pueda sentir eso mientras lo transmites, ese es como el éxito de cualquier persona hoy iniciando en 2024. Vamos a ponernos trascendentales. Ok, me gusta la palabra. Listo. Entre tanta vaina, a ti te ha ido muy bien, o sea, me dijiste que los primeros cuatro años fueron difíciles, pero ya fue en México, conociste gente. Entonces, con toda esta cosa de la creación de contenido, uno tiene acceso a muchas cosas. Lujos, pasarla bien, hoteles, fiestas, mujeres, rock and roll, juegos, de toda vaina. Con tanta cosa, no te ha llegado un momento en el que por alguna razón te hayas sentido como que, bueno, ¿y ahora qué sigue, vale? Qué aburrimiento esta vaina. Que te haya entrado una depresión, así como que lo tengo todo. Total. Lo tengo todo, soy famoso, tengo mis cositas. Sí, yo creo que más que la fama como tal, es como el haber iniciado tan pequeño, ¿sabes? Como yo inicié cuando tenía 15, cuatro años después, que cuando todo explota tengo 19, y realmente tú a los 19 todavía hay muchas cosas en tu cabeza que tienen que madurar, muchas cosas que tienen que terminar de crecer, y yo tenía para ese entonces ya muchas responsabilidades, acceso a, como dices, también muchas cosas, muchos lujos, que cualquier persona, nadie está preparado para eso, cualquiera se puede volver como loco. Yo intenté siempre como que ser como muy natural, muy orgánico en mis videos, y cuando yo empecé a entrar a Disney, como que realmente me empecé a cuidar mucho más a mí mismo y a mi imagen, porque realmente estás con una marca que es como que todo muy cuadradito, no puede salir haciendo esto, no puede salir haciendo lo otro. Entonces yo siento que en esa transición como que perdí un poco de mi esencia por estar cuidando precisamente mi imagen. Entonces para mí hacer el contenido se volvió como algo en donde yo tenía que pretender ser de pronto una persona más sana, más saludable de lo que yo en realidad era. Y cuando eso empieza a ocurrir, yo realmente me empiezo a desconocer en mis videos. Entonces yo veía mis videos y yo decía, ya va, pero es que acá está haciendo falta algo, o sea, este no soy yo. Y al mismo tiempo empieza a aparecer todo lo de mi música. Entonces yo empiezo a encontrar en la música como este refugio en donde yo podía escribir sobre lo que a mí me diera la gana, ser yo, ¿me entiendes? Descomponer lo que yo quisiera y en mis videos tenía que ser de la manera en la que me tenía que amoldar para poder ser agradable para. Entonces como que empiezo a entrar como en este debate y realmente entro como en una especie de pelea conmigo mismo, ¿me entiendes? O sea, sí, yo empiezo a entrar y me daba rabia en verdad. Yo decía, pero ¿por qué tengo que ser así? Y yo ponía el botón de grabar y antes de grabar yo estaba como con dolor de cabeza. Ponía a grabar, todo súper feliz, hablando en signo de admiración todo el tiempo. Paraba a la cama y decía como, ¿qué? ¿Qué es esta mierda? ¿Sabes? Uy, no, qué pereza. Qué pereza. Entonces yo empiezo a tener como un encuentro conmigo mismo y empiezo realmente a decir, pues yo ¿por qué estoy haciendo esto? Además que dentro de mis cursos yo siempre he defendido que realmente uno tiene que hacer lo que a uno le gusta y el dinero y todo lo demás va a llegar como añadidura, ¿me entiendes? Pero lo importante es ser feliz con lo que tú decidiste hacer para tu vida. Entonces yo decía, huevón, yo estoy diciéndolo toda mi vida y de repente estoy haciendo algo que ya no me gusta, ya no me siento cómodo. Entonces yo decido hacer mi último contenido para YouTube donde le anuncié a la gente que me iba, me iba de la creación de contenidos, ya no me sentía realmente cómodo. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue hace cinco años. Hace cinco años y hace un par de semanas decidí volver, pero porque ya me siento diferente, ¿sabes? Yo siento que ya me reconcilié conmigo, con mis ideas. Pasaron cinco años en donde mi mente en este momento trabaja de una manera muy diferente a como trabajaba antes. Creo que crecí no solamente a nivel personal, sino también como dentro del ambiente en el que llevo manejándome los últimos 12 años de mi vida y realmente he entendido muchísimas cosas, aterrizado muchísimas cosas que hoy por hoy me llevaron a tomar la decisión de regresar a hacer mis videos y a entender que van muy de la mano también con mi música. O sea, hoy día realmente no es como que, ay, tú si eres YouTuber, entonces solamente puedes ser YouTuber y ya. Creo que estamos ante una generación de personas que han roto las reglas al punto de decidir estar estudiando varias carreras al tiempo o que si yo quiero hacer esto, pero también puedo hacer lo otro. ¿Estás angustiado? ¿Angustiado? Con respecto a qué tal que volver la gente va a decir, no, este manqué, vale. No, fíjate que no. O no sé. No, al contrario, yo siento que hay muchas personas que se les va como a despertar este sentimiento como de nostalgia. Cuando yo creaba mis videos, muchas personas me escribían como que, mira, estoy teniendo un día horrible o llevo unas semanas asquerosa y este es el momento en el que yo me puedo olvidar de todos mis problemas y simplemente enfocarme en los 15 minutos que te puedo ver en este nuevo video. Entonces, como que, como que, como que nada. O sea, volver para mí fue como que, bueno, vamos a ver qué pasa. En verdad, como que sin expectativas, simplemente queriendo como verme de nuevo en cámara, sentirme otra vez en cámara, ver cómo, 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 cómo era esto, ¿me entiendes? Cómo era la vaina. Y de hecho, subí el video de la gente, le encantó, un comentario que me puso la piel de gallina cuando lo leí de una chica que decía como que yo acostumbraba a ver tus videos sola en mi casa, hoy día ya tengo mi esposo, tengo mis hijos. Qué bacano. Y apenas vi este video, se me salieron las lágrimas y mis hijos corrieron a abrazarme porque me trajo muchos recuerdos de cuando estaba niña y me sentía así, o sea, y hoy cómo me siento y todo lo que ha cambiado y no sé qué, y saber. Entonces, son cosas que uno dice, bro, o sea, realmente yo estaba frente a una cámara en mi habitación haciendo contenido y no era consciente de lo, de lo, de lo que estaba generando, que, que iba más allá de estar simplemente frente a una pantalla. Qué buena onda. Ey, viejo Sebas, antes de hablar de Amodio, de lanzamiento, dame ahí tu top 3 de artistas. Te la puse difícil. Así de la vida. De la vida. Top 3 de artistas. Me gusta Bruno Mars. Uf, excelente. Me gusta, uf, Dios mío. The Weeknd me gusta. Uf, que es muy bueno también. Y me gusta Drake. Ah, bueno, este man está, se te siente ya la onda, se te nota hacia dónde va lo que te gusta. Háblame de Amodio. Amodio. Mira, Amodio es una canción que hicimos junto con Lala, es una artista colombiana. Ella es originalmente de Cali, pero se cría en Barranquilla, entonces tiene también una onda como muy sabrosonga. Sabrosonga, tiene una voz hermosa, maravillosa. Lala es una gran compositora y yo tenía muchísimas ganas de trabajar con ella hacía muchísimo tiempo. Pero ella compone mucho para artistas urbanos de reggaetón. Entonces, cuando ella viene a mi casa, yo estaba con el productor, teníamos el home studio ahí como montado. Ella llega de una sesión y me dice, Sebas, lo último que tengo ganas de hacer es reggaetón. Y le digo, me encanta porque yo tampoco quiero hacer reggaetón, hagamos otra cosa, planeamos otra vaina. Entonces, me dice, bueno, pero ¿y qué? Entonces yo le dije, si intentamos como buscarle como una vuelta, como un flamenco, una vaina así como rara. O sea, como trayendo cosas que nos gusten, pero trayéndolo al urbano. Me dice, me gusta. Yo estoy con el productor y me dice, ¿qué te imaginas? Entonces yo le... Fue muy loco porque esta es la primera canción en donde yo realmente me empiezo a involucrar en cuanto a la producción. Le digo, me imagino este sonido, quiero unas castañuelas, quiero no sé qué. Exacto. Entonces empezamos con todo el proceso creativo. Llega un amigo de Lala, con él también estuvimos componiendo y fue como, no sé, todo fluyó de una manera. O sea, a las tres horas ya teníamos una canción grabada, todos y diéramos como, ¿qué está pasando? Entonces yo le dije, no, yo necesito que haya una guitarra que lleve el este de la canción. Entonces llamo a otro amigo, también súper talentoso, colombiano, se llama Seven, graba las guitarras. Entonces la guitarra le da el alma finalmente a la canción. Claro. Y ahí nace Amodio. Como era con esta onda de flamenco, pero también urbana, le digo a Lala, Lala, para mí sería un sueño, un sueño poder grabar esta canción en España, o sea, el video hacerlo en España. Ahorita no tenemos, digamos, los recursos. Obviamente es una inversión grande grabar un video musical, pagarnos nuestros vuelos, esto lo uno, lo otro. Y la vida es tan, no sé, como que tan perfecta, bro, porque en eso me llama mi equipo y me dice, Sebas, estamos hablando con esta marca de telefonía, con la que yo ya había trabajado, que quieren hacer una campaña contigo de su nuevo plan de viaje internacional. Y yo, ¿qué? Yo, a ver, espérate, yo tengo el video que quiero grabar este en España, habría forma de que ellos me volaran para... Sí, perfecto, no sé qué, bro, me vuelan a España, con lo que me pagan, yo vuelo a Lala, para que ella pueda estar allá grabando el video, buscamos una productora con la cual hacer el video y desarrollar todo el video, todo se dio perfecto, bro, o sea, fue una cosa, que yo realmente no lo he dimensionado. Y sale esta canción que habla de... la canción es Amodio, o sea, amor y odio en una sola palabra, porque creo que a veces en eso se puede convertir una relación y siento que está bien. O sea, te lo juro, te lo juro, yo siento que tú puedes amar mucho a una persona, puede ser tu amigo, puede ser tu mamá, puede ser tu pareja, y puede que hayan cosas que a lo mejor no te gusten o que odies de esa persona, ¿sabes? Y cuando uno lleva conviviendo tanto tiempo, tantos años de amistad o tantos años de pareja con alguien, llega un momento en el que uno dice, joder, puta, te amo, pero también a veces te odio. Claro, claro, es la vida, es vivir. ¿Sabes? Entonces, de eso habla la canción, la canción habla de eso, de un amor que es nocivo, pero que encanta. Bueno, viejo Sebas, un saludo para todo el mundo, invítalo a tus redes, invítalo a que busquen la canción, Spotify, todas esas bailas. Bueno, parce, primero, muchas gracias a ti por tenerme aquí, por invitarme, a toda la gente que está allá, los invito a que vayan y escuchen Amodio, también que escuchen todo el álbum, o sea, Amodio hace parte de un álbum que se llama Genuino, donde van a encontrar nueve canciones a su disposición, a ver cuál es la que más les gusta, está hecho con muchísimo amor, muchísimo cariño en todas las plataformas digitales, ustedes ponen ahí Genuino, Sebas, Sebas Villalobos, y van a encontrar el álbum completo y ya. Que me dejen saber en mis redes cuál es la canción que más les gustó también. Bueno, viejo Sebas, te auguro lo mejor con tu regreso, te auguro lo mejor con tu música, eres un man carismático, chévere, bacano, humilde, relajado, y eso vale más que un montón de cosas. Gracias, tío. Eso no lo tiene mucha gente. Entonces, nada, viejo, ven en la jugada. Qué duro, qué duro. Gente, esto es otro show, nos cuidamos la próxima. ¡Gracias!